Buenos días a todos. El mío va a ser un parlamento brevísimo porque hoy el tiempo apremia más que en ninguna otra ocasión. Sencillamente, para dar las gracias a los señores secretarios de Estado que nos honran hoy con su presencia. Naturalmente, a don Rafael Catalá, el conferenciante de hoy, a quien agradecemos sinceramente en nombre de todos los que hacemos populi su presencia hoy aquí. Buenos días, secretario de Estado, secretaria de Estado, amigas y amigos. Es un placer estar aquí con vosotros y quiero agradecer a Vez Populi por organizar este desayuno y también a Executive Forum y especialmente a su director. Rafael Catalá, el invitado que tenemos hoy, que tengo el honor de presentar. Destacan de él que es un gestor abezado y quienes mejor le conocen dicen que tiene una gran cualidad que es su capacidad para escuchar. En la red de carreteras del Estado, el tráfico está creciendo. El tráfico está creciendo en el año 2014, en los primeros ocho meses del año, ha crecido más de un 2,5%. Por lo tanto, venimos de tasas de caída muy importantes, pero, como digo, ese indicador básico de actividad en la carretera se está recuperando. En particular, también, el tráfico de camiones pesados se ha incrementado más de un 3%, un 3,2% en nuestra red de carreteras y, en el caso de las autopistas de peaje, un 5,4%. Por lo tanto, yo creo que son datos manifiestos de mayor actividad. En el sistema portuario, también, como luego me referí un poco más en detalle a él, pero el crecimiento de actividad en este año está por encima del 4%. En el tráfico ferroviario de viajeros en agosto de 2014, como bien saben los presidentes de Renfe y Adif, el número de viajeros transportados en el servicio AVE, en ese producto singular, ha sido más de 1,3 millones de personas, lo que significa un 27% de incremento respecto a las tasas del año anterior. Los pasajeros acumulados en los ocho primeros meses de este año 2014 han crecido en su totalidad en la red de los aeropuertos del Estado en más de un 4,5%, con incrementos muy importantes en Madrid por encima del 3,7%, en Barcelona por encima del 6% y algunos aeropuertos turísticos en Canarias por encima del 14%. La licitación que hemos llevado a cabo en materia de carreteras durante los últimos dos años, en torno a 1.500 millones de euros, va a ser continuada durante el próximo año mediante un programa de licitación de carreteras que va a estar por encima de los 1.000 millones de euros a través de distintas piezas. Estamos trabajando en la posibilidad de licitar nuevas infraestructuras mediante los métodos alemanes o a través del propio ministerio o a través de la Sociedad de Infraestructuras del Transporte. Yo creo que uno de los ejemplos fundamentales y paradigmáticos de cómo se puede mejorar la gestión desde el sector público de los grandes activos que colaboran en la actividad económica es la mejora de la gestión llevada a cabo en Aena durante los últimos dos años y medio. Se ha duplicado el resultado bluto de explotación de 880 millones a más de 1.600 al cierre de 2013. Se ha generado una generación negativa de caja de en torno a 500 millones y la hemos llevado, como digo, a más de 840 millones de euros en el año 2013. La relación deuda-vida ha pasado de más de 13 veces a cerrar seguramente en torno a seis veces en el año 2014. En fin, todos los indicadores económicos y de gestión empresarial ponen de manifiesto el esfuerzo por la mejora en la gestión, el esfuerzo en el ajuste del gasto, el esfuerzo en la mejora del ingreso, el ingreso comercial, el ingreso aeroportuario. Estamos avanzando en un proceso con un gran estrés en el tiempo, en los tiempos muy cortos, que si todo va bien y de momento van las cosas muy bien, esperamos que nos lleve a la cotización de Aena en la Bolsa de Madrid hacia los primeros días del mes de noviembre. Allí donde hay oportunidades de inversión, y ustedes las conocen perfectamente porque están muy presentes en la empresa española, tengan siempre al Gobierno de España ayudando a la empresa española en la obtención de nuevos contratos, nuevas oportunidades y, por lo tanto, nuevas capacidades de seguir contribuyendo a la creación de entorno económico, de crecimiento y creación de empleo. Fíjense que los datos son extraordinarios. Yo creo que nosotros solemos decir, también para ser modestos, que no hay ningún área del conocimiento humano ni de la actividad económica humana, donde cinco empresas españolas estén entre los diez primeros del mundo y esto sucede en el sector de las infraestructuras del transporte, en el sector tanto de la obra como de las concesiones. Y, además, esto está siendo un elemento continuado. No estamos simplemente administrando situación del pasado. En el último año, en el año 2013, casi 40.000 millones de euros obtuvieron las empresas españolas en licitaciones internacionales y, este año, van caminando en el mismo sentido. Cada día abrimos las páginas de los diarios económicos y los diarios de información general, encontrando nuevas noticias. El proceso de selección de inversores de referencia tiene una fase previa de manifestación de interés por aquellos inversores que consideren que el activo tiene sentido para su estrategia de inversión y, luego, tiene una fase de selección. Nosotros, la fase de selección finaliza el día 8 de octubre y, por lo tanto, en ese momento, sabremos quiénes son las empresas que, finalmente, han puesto una oferta por tomar un porcentaje del capital de AENA. En ello, por lo tanto, yo creo que tanto fondos de inversión han manifestado interés de tanto españoles como internacionales, algunas empresas del sector de infraestructuras. Nos parece lo que nos dicen. Nos parece que estamos en fase de lo que nos dicen. Luego hay que ver lo que ponen como ofertas ciertas y ofertas vinculantes. Pero lo que nos dicen es que el activo por sí mismo, el operador aeroportuario AENA, con su estado financiero y su salud económica y el mercado del transporte aéreo en España, es un atractivo relevante. No puede ser que para reordenar el sector de las autopistas de peaje con problemas utilicemos recursos del presupuesto del Estado y, por lo tanto, del ISO-impuesto de los ciudadanos. No puede ser que eso sea la manera de resolverlo. Por lo tanto, con un modelo de negocio sostenible en el tiempo, que eso sea posible y con los ingresos que generen los activos, las autopistas, tengan sostenibilidad, como digo, en el medio plazo. Las autopistas han sido siempre un buen negocio. Lo que pasa es que han tenido ciclos y cuando cae el ingreso tienen problemas financieros porque son entidades muy apalancadas y con problemas de sostenibilidad. Pero en el medio y largo plazo han acreditado que son de las más de 30 concesiones que tenemos en España de autopistas. Hay nueve con problemas, pero hay otras muchas que van muy bien y que son una magnífica actividad. Por lo tanto, queremos llevar a estas nueve al otro lado, confiando en que la recuperación económica y el escenario de la renegociación de su endeudamiento en un plazo a 30 años hará sostenible el negocio. El modelo está diseñado para la totalidad de la red. El proceso va diseñado de manera progresiva y hemos empezado por el corredor del Levante, que es mucho más que el AVE a Valencia. Es todo el corredor en servicios convencionales y de larga distancia, servicios de alta velocidad. A Alicante, donde tenemos alta velocidad desde hace algo más de un año. A Castellón, donde llegará la alta velocidad el año que viene. Por lo tanto, la oferta de destinos y de la capacidad potencial de generación de valor para el nuevo operador, pensamos que es muy alta. Además, es un corredor donde es singularmente alta la presencia del tráfico del vehículo privado. Por lo tanto, en la estructura que antes yo me refería, transporte aéreo, transporte por carretera en autobús, transporte colectivo, transporte ferroviario y transporte privado, la participación del transporte privado en este corredor es muy alta. Es prácticamente el 60% más que en otros. Y por lo tanto, ahí parece que hay una capacidad de captación de tráfico a corto plazo más relevante. Y estos días estamos realizando una serie de entrevistas con una serie de empresas que están interesadas en este proceso. Y lo que les estamos pidiendo es que nos digan qué es lo que necesitarían que tuviese el pliego del concurso que vamos a convocar. Porque insistimos en que queremos que esto salga bien. En absoluto, hay una defensa numantina de la posición de Renfe para perjudicar al nuevo entrante. Sería un absurdo que el Gobierno promueva la legalización y luego se encargue de que no funcione. Al contrario, vamos a generar condiciones absolutamente transparentes, competitivas y en el convencimiento de que este es un primer paso que se irán dando los sucesivos en los próximos meses.